hola amigos como están espero que estén muy muy bien yo soy eduardo cárdenas y esto es volando voy blog y hoy quiero que me acompañen a una reunión de polacas aquí en aguascalientes se reunieron sin querer se reunieron entonces hay varias polacas que están aquí viviendo y hoy hay reunión de polacas ahora practicamos mis dos palabras polacas dos palabras polacas para ver si pueden entender su conversación estamos en un lugar que se llama mercado san ignacio yo nunca había venido a este mercado es muy parecido al que está en el centro que es el quinto barrio y bueno vamos a conocer y vamos a convivir acá con las polacas a ver qué podemos entenderles y que me acuerdo del polaco bueno vamos a conocer un poquito del mercado san ignacio que nadie lo conocemos porque ahora va a ser solo polaco ahora va a recordar la primera parada fue para probar varias bebidas la polaca pidió tepache están probando agua de alfalfa qué pediste guayapa y menta muy rico qué pediste qué pediste qué pediste qué pediste ¡Fermentado! 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 ¡Gracias! ¿Cuánto es? ¡Fermentado! Ahora voy a pagar, como es una reunión polaca, un nuevo regalito por la Toca en el extranjero. ¡Mmm! Muy bonito. Bueno, al menos ya para la bebida nos pudimos poner de acuerdo, porque Olga no puede comer sobre todo, entonces vamos a ver qué vamos a comer aquí en Mercado San Ignacio. ¡Mmm! Ahora les voy a presentar a las polacas, para que vayan a conociéndolas, estamos esperando a las parejas de ellos. Un chico que se llama Carlos, él habla polaco, mexicano polaco, él es de aquí de Aguascalientes y habla polaco muy bien, entonces a ver si puede hablar polaco. Bueno, aquí tenemos a las cuatro polacas que por ahora viven en Aguascalientes. Faltan una, ¿no? Faltan una. Sí, de las que conocemos faltan una. Sí. Quiero presentárselas. A ver, por aquí tenemos a... ¿Cuál es tu nombre? Es Oliver Stanislaw. Oliver. ¿Y tú? Y yo, Magda, me llamo Magda. Hola. ¿Y cuánto tiempo tienes en Aguascalientes? Tengo dos... Bueno, en México. En Aguascalientes. Bueno, en México y en Aguascalientes tengo dos meses y medio casi. ¿Dos meses y medio? Ajá. ¿Dos meses? Dos años. ¡Ay! ¡Qué rápido! ¿Cómo pasó eso? Todo nació aquí. Dos años y medio. Yo dije, ay, bueno, es el primer mundo de ser diferente. Sí. Perdón. Y bueno, estás... Tú estás casada, ¿verdad? Con un mexicano. Sí, estoy casada con Carlos. De hecho, a ratito va a venir también. Este... Pues sí, sí. Vivimos aquí. Vivimos dos años y medio en Polonia. ¿Y se conocieron allá? Nos conocimos... ¿Allá o aquí? Sí, porque nos conocimos en Francia, en París. En un intercambio. Este... Allá. Estudiando. Sí. Fue muy bonito. Muy cómoda película. Ajá. ¿Y por acá? Sí, me trajo. Pues nos casamos, me trajo. Sí. Y ahora tenemos... Viajamos tantito. Y luego ahorita nuestro... Nuestro regalo. Nuestro regalo. Y por acá tenemos a... Alicia. Alicia. ¿Cuánto tiempo tienes en Aguas? Bueno, en México. En Aguas. En México más de cinco años. Ya. Y en Aguas Calientes desde... Abril. Abril. Y ya comprometida con un mexicano. Y qué es lo que te gustó de México? De México, la gente. Sí. Sí. Los mexicanos. Muy buena onda. Buena onda. Y por acá tenemos... ¿Cuál es tu nombre? Hola. ¿Cómo estás? En México, yo he conocido. My name is Catelina. My name... My new name is Caterina. Catelina. Catelina. And I'm from Poland. From Viajue. And here you're staying in Mexico. Mexico. Cuatro meses, tres y medio, y por acá tenemos, ya la conocen, ya no tengo que decir nada ¿verdad? ¿Y cuál es su nombre? Olga, que también ya tiene un tiempo aquí en agua Y ahora van a venir a... ¿Parecha? ¿Van a venir a Carlos y Carlos habla Polaco, entonces vamos a escucharlo hablar de Polaco que yo no hablo Bueno, ahora llegó Carlos, Carlos si habla Polaco, vamos a escucharlo hablar un poco de Polaco Tu było mniej po mało w hiszpańsku, także, czasami było bardzo ląto przez to ¿Y ya sabías hablar español cuando se conocieron? Sí, bueno, más o menos Me dijo que por eso le guste, que hablaba español, pero realmente no hablaba español Pero hablabas español de España, como hablan los... No, no, de hecho no, porque tomaba clases con un mexicano, entonces nunca hablaba como... No tienes asiento así No los entiendo, la neta Voy a España y no La neta ¿Y tú, Carlos, ya hablabas polaco? No ¿Lo aprendiste allá en Polonia? Aprendí unas palabras cuando la conocí en Francia, pero... Para ligar nada más Ah, para ligar Sí, sí, lo básico Y... No, llegando allá, pues... Estudié un poco con mi cuenta y con la conversación de... Escuchando, ¿no? De sus amigas De ella Lo sorprendiendo, pero... No, nada, fue a... Conversaciones más difíciles y... No, pero ya, ya lo habla No me hablan de economía en polaco No, habla no Entiende y habla de muchos... Sí, sí, sí Y tú, Alicia ¿Sí hablabas español cuando llegabas? Yo hablaba polaco ¿Ya hablabas polaco? Sí Así es Qué rápido, qué inteligente, sí No, cuando llegaste ya hablabas... Eh, no Yo sí aprendí aquí en la UNAM En la Ciudad de México Sí Hablas español chilango Chilangotot Sin acento, chilango Te faltó el acento Así es ¿Y qué es lo que se te complicaba? Es lo que se me complicaba Es lo que se me complicaba Las palabras que tenían origen de náhuatl o... De maya o algo así ¿Cómo? Como Teotihuacán Esa palabra jamás la pude pronunciar Teotihuacán Siempre está ahí Y donde hay pirámides Ah, ya, sí Así es ¿Y tú ya hablabas español? Sí Tienes preguntas Yo a mí Ah, yo... Bueno, cuando vine aquí por la primera vez Estudiaba un año en Polonia español Pero vine y no entendí nada Y no podía hablar Y aprendí después Con mi novio mexicano Con quien les dice Quiero conocer Porque... Les voy a presentarles Sí, les voy a presentarles Sí, les voy a presentarles Muy bien Yo hablo español Especialmente 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 Y ahora te gusta español? ¿Quieres intentar... ... más? Sí, sí, sí Sí, sí Habla español cada vez que... Habla oportunidad después de volver a Holanda Y si... Porque quiero volver a México Sí, sí Bueno, estamos aquí con dos amigos Cadlock y con Douglas Los dos tienen parejas polacas Y quiero... Bueno, yo también tengo pareja polaca Entonces, digamos Quiero que me compartan su opinión Qué ha sido lo... Qué ha sido lo chido Y lo que más ha sido para su pareja Cadlock nos disculpa Bueno, pues lo chido sería Que conoces muchas cosas Eh... Diferentes, nuevas Eh... Desde comida Hasta... Pues lo que son las costumbres, no? Porque es lo más obvio, no? Y... Y... Y también, bueno También tus amigos Se vuelven a tus amigos También amplías Tu... Tus amistades Y... Lo difícil, obviamente Es... Pues... El extrañar, no? Si uno está En un país Que... Puede ser extranjero Eventualmente Te llegan Empocadas Unas que extrañas Mucho en tu país Lo cual me pasa por donde Yo empiezo por las... Las difíciles Que son menos Yo creo que lo... Lo que... Ha representado Una pequeña dificultad Son estas partes culturales Donde para aquí en México es... No sé El sí significa esto Y allá el sí Significa totalmente otra cosa Y entonces Más allá del idioma O sea del lenguaje Es la parte cultural Donde... Pareciera ser lo mismo Pero son todos muy diferentes Y... De lo chido Pues... Justamente que a través de una persona Puedes conocer todo un país Puedes conocer su país Y ser... Que... Como decía Carlos Se vuelve tu familia Y tu familia se extiende Por... Todo otro... Otro continente Eh... Justamente esta variedad Le da como... Este sazón Este sabor a... 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 A los frijoles Entonces... Este... Se vuelve... Se vuelve una aventura muy divertida Bueno... A mi lo que me gustó Y lo que me ayudó Es este... El viajar Por ejemplo... Estando allá Y... Ellos viajan mucho Y saben... Planear muy bien el viaje ¿No? Eso es lo que yo no sabía Yo no sabía Había como que lo aprendí O me lo enseñó Muy bien ¿No? 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 Bueno... Esta fue la reunión México-polaca Aquí en Aguascalientes Aquí están todos los integrantes Aquí de la comunidad polaca de Aguascalientes Y pues llegó la hora de irnos Espero que les haya gustado este video